... Buenos días, como dijo Toño, soy Mercedes Villalobos de Perú. Saben ustedes que el 10% de la población de los peruanos tiene algún tipo de discapacidad. Las personas con discapacidad intelectual al cumplir los 18 años quedan totalmente excluidas de todo el proceso educativo del Estado. Por tanto, se convierten en una carga social y familiar. Ante esta discriminación, nosotros creamos la Escuela Nacional Especial de Arte para brindar una educación artística a una de las poblaciones más vulnerables y desprotegidas del Perú, que es las personas con discapacidad intelectual. Nos hemos convertido en los pioneros en la enseñanza de las artes con resultados tangibles y productivos. Hemos mejorado la calidad de vida de las personas, hemos revalorizado al ser humano, hemos demostrado que estas personas tienen talento a pesar que tienen una discapacidad y estamos en pleno proceso de concientización de la comunidad para que apueste por una inclusión cultural. En estos dos años que tenemos, hemos formado a más de 100 artistas de alta performance. Es un proyecto sostenible, tanto cultural como económicamente, pues se mantiene con las pensiones de los padres de familia. Actualmente estamos en un proceso de expansión, pues queremos que este modelo de negocio se multiplique en diferentes puntos de la capital y también en provincias de la mano de la empresa privada, del gobierno regional y todas las personas que quieran apoyar este producto. Así que si quieren más información, pueden visitar nuestra página, que es un proyecto de un colegio que tengo, que es www.fremacias.com. Muchas gracias. Gracias.